El calor de la noche Se clava como una daga en un callejón Los ruidos, la gente y el humo Regatean a mi corazón Bocatas de jamón y queso Turro, Mabel, helado de bombón El partido va de mal en peor Los rusos atacan con orden Los nuestros buscan una ocasión La lucha es enconada Los goles caen de dos en dos Mario chuta y falla Falla, chuta y vuelve a fallar Las gradas se agitan como el mar Nadie supo que estábamos frente Al gran Mario Alberto Kempes Que esa noche tan solo sintió Por una vez Nostalgia de Bellini ¡Gracias! 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 ¡Gracias!